Tranquilízate, mujer. Yo voy a hablar con él. Te lo agradecería mucho. Si crees que voy a dejarte ir, estás loca. Eso es imposible. Muchas gracias, Gumus. Sigue con lo tuyo, querida. Fikri, querido, la casa es grande y somos muchas personas viviendo aquí. Rukiji no puede hacer todo lo que necesitamos que ella haga. Quizás podríamos contratar a mi mayordomo. Podrían trabajar juntos y ellos se tornarían. ¿Qué te parece? Muy buena idea. Trabajarán juntos. Qué bueno que estés de acuerdo conmigo. Mi mayordomo ni siquiera abre la boca. Solo se dedica a trabajar. De todas maneras, esa muchacha tendría más tiempo para cuidar a su hija. Está bien, entonces llámalo. Muchas gracias, Fikri. Gracias a ti, Dilruba. Me siento mucho mejor desde que empezaste a cuidar la casa. ¿Ibas a decir algo, querida? ¿Qué estabas esperando? No, nada, abuelo. Solo los miraba. Solo los miraba.